Muy buenos días, que el Señor les bendiga. La verdad es que es un honor y es un privilegio estar con ustedes, compartir una vez más con ustedes. Reciban un fuerte abrazo de nuestra iglesia, Centro Cristiano de Evangelización, en este aniversario 36. Que Jehová, el Dios de vuestros padres, como dice el Deuteronomio, os haga mil veces más de lo que ahora soy y coloque en vosotros paz. Reciban un cordial saludo también del Instituto Bíblico del Centro, el IBC. Se llama del Centro porque nació de la iglesia Centro Cristiano de Evangelización, que pastoreamos, que ya comenzó también sus clases. Feliz aniversario 36, pastor, amigo, pastora, familia pastoral, iglesia. Que el Señor les sorprenda cada día más. Vamos al texto bíblico. Vamos al segundo libro de Timoteo. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1. Voy a leer 14 versículos, voy a predicar de uno solo, pero solamente es para contextualizarlo, ¿vale? Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 14. La Biblia dice de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese será el foco del sermón. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. Ahora me salto al verso 14, me salto al verso 14. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las palabras, de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor colocó en mi corazón acerca de un despertar que necesitamos como iglesia en este último tiempo. El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, se encuentra prisionero en Roma entre el año 64 y 67, sin haber cometido ningún delito, solamente está preso por causa del Evangelio. Y toma el tiempo de escribir desde la cárcel trece epístolas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito. Con un propósito, las cartas de Timoteo, que es animar al joven ministro del Señor Timoteo a cumplir su rol como ministro en la iglesia de Éfeso. Los métodos que utiliza para animar, para subir el ánimo de Timoteo, son variados, son diversos. Invoca el recuerdo emotivo de Timoteo. Habla de la fe que habitó en su abuela Loida y también en su madre Eunice y que Pablo dice, y estoy seguro que en ti también está. También evoca otro recuerdo emotivo trascendental, que es el día en el cual fue ordenado ministro. Es el día de su consagración al servicio del ministerio, por lo cual dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos y que será más bien el detalle que pondremos atención. Luego lo desafía, lo interpela, saca ese coraje que hay dentro de cada uno de nosotros y le dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo ni de mí que soy preso suyo. La pregunta es entonces, ¿por qué Timoteo necesitaba este despertar? ¿Por qué Timoteo necesitaba esta renovación? Y las explicaciones son muy sencillas. Número uno, era muy joven y tenía una tremenda responsabilidad en la iglesia de Éfeso. Número dos, tenía problemas de salud, tenía complicaciones gastrointestinales. En tercer lugar, en la iglesia de Éfeso se habían introducido falsos maestros, muy fieros, muy severos, los cuales estaban desperfilando la iglesia en el sentido de la sana doctrina. Esta fiereza de los falsos maestros estaba distorsionando la verdad del Evangelio y eran diestros y eran severos y Timoteo tenía que enfrentarlos y de alguna forma esto había desgastado su energía almática. Por otro lado, la última y causa final también del desgaste neumático espiritual de Timoteo era la persecución que la iglesia había comenzado a vivir a manos de los judíos. Persecución que comienza en el libro de Hechos con la muerte de Esteban, luego con toda la diáspora que se provoca cuando salen los creyentes de Jerusalén, se van a Judea, se van a Samaria, a Siria, a Asiria, luego después a Asia, arrancando por sus vidas, pero es el método que utilizó el Señor para poder difundir el Evangelio. Estas eran las razones por las cuales el bueno de Timoteo se encontraba desgastado y necesitaba una renovación, necesitaba un avivamiento, necesitaba un despertar, tal como cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, probablemente en alguna etapa de estos 36 años, hemos necesitado que el Espíritu venga y nos renueve, que haya en nosotros un despertar. Por eso, con la gracia de Dios y con la asistencia del Espíritu Santo, brevemente quiero considerar con ustedes tres aspectos de esta renovación, tres aspectos de este despertar espiritual. Número uno, ¿qué entendemos por esta renovación? ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo cuando le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti? ¿A qué apunta esta renovación? Desde la perspectiva divina, este despertar tiene una significación y que es diferente desde la perspectiva humana. Cuando lo miramos de arriba hacia abajo, se ve de una perspectiva y cuando lo miramos de abajo hacia arriba, tiene una perspectiva diferente, pero es lo mismo. Quiero intentar explicarlo. Este despertar, este avivamiento desde la perspectiva de Dios hacia el hombre corresponde a una visitación gloriosa y vivificante que Dios hace a su pueblo mediante el toque vigorizante que su Espíritu hace en nuestros corazones, en nuestras almas, despertando, renovando nuestras energías, nuestras vocaciones de servicio. Es una visitación gloriosa personal, es una visitación gloriosa corporativa, es una visitación gloriosa social. Es decir, cuando hablamos de una renovación, estamos hablando de un despertar individual, colectivo para la iglesia y también un despertar social. Cuando hay una renovación en un individuo y luego en una congregación, necesariamente la comunidad que rodea la congregación se ve positivamente afectada. Eso es desde la perspectiva divina hacia la humana. Ahora, desde la perspectiva humana hacia la divina, esta visitación, esta renovación, se traduce como una respuesta humilde, una respuesta sencilla, pero al mismo tiempo decidida para acudir al llamado que Dios hace, para volver a cumplir de corazón nuestros compromisos y la voluntad de Dios en nuestras vidas. No hay duda que en el tiempo que nos toca vivir, no tan solo en estos 36 años, sino que hoy, hoy necesitamos como iglesia aquí en Chile un despertar. Necesitamos una renovación, necesitamos un avivamiento, necesitamos volver a tener pasión por Dios, por su palabra, en vez de seguir dependiendo de ideologías, de pensamientos, de experiencias y de vivencias. Vivimos en un país que está cada vez más complicado, donde hay injusticia social, donde hay inequidad, donde hay desigualdad y el pecado no abunda, sino que sobreabunda. Por lo tanto, con legítimo derecho podemos preguntarnos, ¿por qué Dios no ha hecho algo para detener la corrupción y el pecado? Como el profeta Habacuc, nos podemos preguntar, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero también como Habacuc, podemos decir, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos, hazla conocer. La renovación en un hombre afectará a una comunidad eclesiástica, la renovación en la comunidad eclesiástica afectará a la comunidad que la rodea. Por eso, quiero decirles que cuando hay pecado, caminamos fuera del propósito de Dios y Él ejecuta muchas veces su disciplina para poder despertar a los que se han adormecido. No sería necesario un avivamiento, un despertar, si no hubiese un adormecimiento. Y quiero contarles que lamentablemente hay un alto porcentaje de la iglesia en nuestro país que en medio de esta situación social, económica, política, de violencia, esta iglesia se ha adormecido, este porcentaje de iglesia se ha adormecido. Mientras el mundo vive días llenos de violencia, la iglesia pareciera ser que está llena de apatía y de indiferencia. Aquí estamos acá, súper bien, aquí estamos en un pequeño edén, no importa que afuera todo el mundo se haga pedazo. Por eso, en segundo lugar, quiero invitarles a considerar por qué necesitamos este despertar. Si ya hemos aprendido que es una visitación gloriosa del cielo a la tierra y de la tierra al cielo es una respuesta sencilla, humilde y decidida para ir en pro de nuestra vocación y cumplir la voluntad de Dios, quiero invitarles a considerar por qué necesitamos, en segundo lugar, este despertar. Así como el despertar es el resultado de un proceso, el adormecimiento también. El adormecimiento no es instantáneo, sino que es el resultado de un proceso. Cuando hay adormecimiento, existe descuido, existe despreocupación por no nutrirse adecuadamente de la palabra de Dios y el individuo comienza a perder esa fuerza almática y se siente aletargado, desmotivado, se siente desgastado. La persona se vuelve más vulnerable porque sus defensas espirituales, por así llamarlas, usando esta metáfora, han quedado disminuidas y se ha vuelto una persona adormecida. La iglesia y el individuo que se adormece es una persona dominada por sus debilidades, por sus pasiones, por sus gustos. Es una persona que se vuelve tolerante con el pecado. Es una persona que ya no vive, ni practica, ni habla, ni quiere oír de santidad. La persona que se va adormeciendo deja de ver la vida como Dios la ve y quiere hacer encajar a Dios en sus propósitos en vez de encajar él en los propósitos de Dios. Nosotros hacemos propósitos, escribimos nuestros propósitos en una hoja y le decimos a Dios coloca tu firma y coloca tu timbre cuando en realidad debiéramos enviar a Dios una hoja en blanco con nuestra firma diciéndole escribe tus propósitos que aquí estoy para poder cumplirlos. Las personas que se van adormeciendo comienzan a cambiar lentamente sus prioridades. No ordenan su vida conforme al patrón divino sino que lo ordenan conforme a sus propios deseos. Ponen en primer lugar lo que más les gusta. Ponen en primer lugar lo que más le apasiona. Y que no necesariamente es lo mejor y no necesariamente es lo que Dios quiere. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto Dios les regala un tabernáculo de reunión y el tabernáculo de reunión se ubicaba en medio de todo el campamento. Todo el campamento estaba rodeando el tabernáculo de reunión. Cuando nosotros estamos en Cristo la centralidad de Cristo debe ser cardinal. El centro de nuestra vida debe ser Él y nadie más que Él. Primero, segundo y tercero debe ser Jesucristo nuestro Señor. La persona que se va adormeciendo es una persona que va cambiando sus prioridades y se va entronizando. El mismo va colocando sus ajustes de prioridades en vez de escuchar la voz del Señor. La persona que se va adormeciendo se convierte en una persona religiosa. Deja de tomar a Dios en serio. Está contenta con su salvación pero no está dispuesta a servir a Dios como su Señor. No le reconoce como su máxima autoridad. Por lo tanto, su fe se vuelve religiosa. La persona que se adormece piensa o siente que su vida de fe se transforma en una rutina en vez de una vía de desafío. Su vida se desarrolla en una rutina en hacer automáticamente todas las cosas. Asiste al templo porque no tiene otra cosa que hacer o para que el pastor no lo llame para que nadie le pregunta. Participa de la cena del Señor sin arrepentirse genuinamente y lee la Biblia como quien lee el diario o el horóscopo y no como lo que es la única regla de fe y conducta para cada uno de nosotros, los creyentes. La persona pierde la capacidad de adorar. La persona pierde la capacidad de rendirse al Señor. Todo se vuelve obligación en vez de devoción. Tristemente, entonces, los ciclos que estamos viviendo en este siglo que nos toca vivir nos hacen pensar que al igual que el joven ministro Timoteo necesitaba un despertar, nosotros también necesitamos ese despertar. Porque cuando hay adormecimiento, la palabra profética que anuncia juicio para la desobediencia y la injusticia se va apagando. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Necesitas una renovación. Entiendo todas las circunstancias adversas que estás pasando. Entiendo que todas las circunstancias que tú estás viviendo allá en la iglesia de Éfeso están desgastando tu alma, pero necesito que juntes todos los palos de tu alma que están medios apagados, los coloques al centro y esperes que el Espíritu vuelva a soplar sobre ti. Y esta es una imagen muy hermosa que evoca el apóstol Pablo del Antiguo Testamento. Esta imagen es una imagen del ritual levítico. Ustedes lo pueden encontrar en Levíticos capítulo 6. Habla del altar del sacrificio donde se ofrecían las ofrendas del holocausto que hablaban de la entrega total de la rendición del individuo a Dios. En este sacrificio que se llama holocausto el fuego debía arder desde el atardecer hasta el amanecer. Toda la noche hasta la mañana siguiente el fuego debía estar prendido para asegurarse que la ofrenda, el animal sacrificado, trozado, quedara completamente consumido y reducido a ceniza. El Levítico 6.9 dice así, manda a Aarón y a todos sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Luego se agrega la responsabilidad de los sacerdotes que era vigilar que el fuego nunca se apagara. Mismo capítulo de Levítico versículos más adelante 12.13 Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Aleluya, bendito sea el Señor. Así como el adormecimiento es un proceso, también lo es el despertar. por eso necesitamos que nos juntemos, nos reunamos, nos congreguemos más allá de nuestros títulos y nuestros carteles y pidamos que el Espíritu Santo sople suavemente sobre nuestras brasas para como individuos tener un despertar, como iglesia tener un despertar y que la comunidad que nos rodea tenga un despertar. Tercero y final, ¿qué hacemos para poder juntar las brasas? ¿Qué hacemos para poder tener este despertar que necesitamos? Número uno, debemos arrepentirnos, comenzar a tener autocrítica en tono mayúscula. Generalmente nosotros, los creyentes, somos muy buenos para culpar a otros del estado final de nuestra alma. Descargamos nuestras responsabilidades en otros, nos volvemos víctimas. En vez de ser protagonistas de nuestras vidas, nos volvemos víctimas y culpamos al pastor, culpamos a la comunidad en la que participamos, culpamos al equipo de alabanza, culpamos al equipo de servicio, todo el mundo tiene la culpa menos nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es tener una alta autocrítica para reconocer la situación caótica en la cual nosotros estamos. En la historia bíblica nosotros notamos que en todos los tiempos de desobediencia el pueblo llegaba a un punto donde tocaba a fondo y entonces se acordaba de mirar a Dios y clamar misericordia a Dios. Por eso como iglesia tenemos que humillarnos delante del Señor y reconocer que existe un porcentaje de pueblo evangélico en Chile que se ha adormecido. Necesitamos reconocer nuestros errores, necesitamos reconocer nuestras faltas, necesitamos confesar que somos incompetentes, impotentes, insuficientes para agradar al Señor sin la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos llegar a ese punto y reconocer sin ti Señor somos incapaces, tenemos que arrepentirnos de todo pecado como dice el libro de Romanos en el capítulo 9 haced morir las obras de la carne por medio del Espíritu. No basta solamente con la buena voluntad, no basta solamente con la decisión, no basta solamente con la resolución. Si fuese así el pecado solamente sería falta de buena voluntad. Necesitamos la gracia de Dios en nosotros haciendo arder el altar en nuestras almas. Por eso tenemos que arrepentirnos intelectualmente, emocionalmente y también politivamente. Es decir, tengo que tomar conciencia de que necesito un despertar porque me ha adormecido. Es decir, debo tomar conciencia que he hecho algo mal. Número dos, debo sentir una santa tristeza como dice el libro de Corintio por el estatus en el cual me encuentro y reconocer que donde estoy no es donde debiera estar. Y en tercer lugar, debo arrepentirme en términos prácticos, tomar resoluciones, tomar decisiones que afecten mi realidad presente y que afecten mi futuro. Debemos comenzar entonces pidiendo perdón a Dios por nuestras faltas y también a nuestros semejantes. Solo la gracia de Dios nos hará pedir perdón cuando lo tengamos que pedir porque una de las cosas más difíciles es pedir perdón y así como pedir perdón es difícil también otorgar perdón es muy complejo por eso solos somos incompetentes insuficientes necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos ayude a hacer morir las sobras de la carne mate nuestro nos propongamos no solo pedir perdón sino también reparar el daño cometido y si nos arrepentimos en segundo lugar debemos buscar santidad una palabra que incomoda a muchos porque se ve como una situación lejana no es así quiero contarles que después de reconocer nuestras faltas y buscar a Dios como fuente de todo poder es imprescindible rendirnos a los pies de la cruz y decir al Espíritu Santo ven apodérate de mi mente de mi corazón y de mi decisión necesito vivir en santidad la santidad no es otra cosa sino número uno arrancar del pecado número dos correr hacia Dios y número tres pedir que el carácter de Cristo sea formado en nosotros tres cosas arrancar del pecado correr hacia Dios y permitir que el carácter de Cristo sea formado en nosotros necesitamos entonces dejar los pecados ocultos que tenemos esos pecados que nadie sabe que están ahí pero que están y que nos adormecen nos quitan vigor nos quitan energía y apagan el fuego de la altad esos pecados deben desaparecer el que tiene dos mujeres que se arrepienta lo antes posible la mujer que tiene dos hombres que se arrepienta el que miente el que roba el que blasfema que se arrepienta es tiempo de santidad es tiempo de despertar es tiempo de permitir que el Espíritu venga y sople sobre nuestras brazas arrancar del pecado pero no solo basta arrancar el pecado es necesario correr hacia Dios abrazarse a su cruz y decir soy incapaz por mi mismo necesito tu gracia y el Espíritu Santo cuyo principal ministerio es desarrollar la santidad por algo es el Espíritu Santo nos guiará a la palabra porque el gran indicador de un proceso de despertar espiritual en un individuo o en una comunidad es el retorno a la palabra de Dios porque el Espíritu Santo es al mismo tiempo el Espíritu de verdad y se llama también Espíritu de Cristo porque fue enviado por Cristo a la iglesia de Cristo en el nombre de Cristo y para ser real a Cristo en medio de nuestros corazones por lo tanto cuando nos volcamos a la palabra el carácter de Cristo comienza a florecer en nosotros ya no somos más nosotros sino que es solamente Él quiero que te imagines en medio de un desierto ya estoy cerrando este sermón imagínate en medio de un tremendo desierto con 43 grados de calor has caminado todo el día estás deshidratado y de repente te encuentras con una botella que dice agua de manantial del manantial más puro de la cordillera la etiqueta dice agua de manantial lo primero que harías verdad es abrirla y es beberla pero si lees la etiqueta abajo dice advertencia tiene una gota de agua del río Mapuche esa gota arruina toda la pureza del agua de vertiente ahora imagínate en medio de un día de lluvia donde has trabajado en el campo estás mojado y tienes hambre y llegas en la tarde a la casa y hay un esquisito pan amasado caliente al que le han echado mantequilla dos tapas y te lo entregan un café y pan amasado con mantequilla y lo vas a morder y aparece una barata esa barata arruina todo ese privilegio bueno quiero decirte que eso es lo que pasa con nosotros un poquito de levadura leuda toda la masa una gota de pecado arruina toda una botella de agua una barata arruina todo un manjar por eso que necesitamos arrancar del pecado y correr hacia Dios para que la gracia de Dios nos purifique cuando nos arrepintamos cuando busquemos la santidad asegurémonos de obedecer a Dios escuchémoslo glorifiquemoslo y hablemos de Cristo a todo el mundo hoy día las ideologías humanas ateas han invadido todos los estratos de la sociedad y la iglesia adormecida no ha hecho mucho por contrarrestarlo tanto es así que incluso los predicadores de nuestras congregaciones se han vuelto dulzones para evitar que la gente se vaya evitan hablar de santidad evitan hablar del pecado para evitar que la gente se sienta ofendida además que hoy día tenemos una generación de muchachos que por todos ofenden son tipos que no están preparados para la vida aparentemente todos los ofenden pero cuando ellos ofenden no tienen poder de autocrítica no quiero hablar de política pero los ejemplos están en evidencia concluyo este sermón recordando una historia de mi hijo mi hijo mayor que hoy ya tiene 26 años terminó la universidad terminó su magíster está trabajando era mi primer hijo y yo intentando aprender ser padre junto con él cuando ya tenía dos años y sabía caminar siempre ha tenido esa tendencia a ser independiente íbamos a comprar el pan a la panadería que estaba en la esquina aproximadamente 30 metros de la distancia de nuestra casa por lo tanto yo sabía perfectamente la hora que salía el pan porque esa marraqueta caliente llegaba a mis narices era la hora de ir a comprar el pan no me mandaba yo mismo me mandaba a ir a comprar el pan e iba con mi hijo de la mano y en esos actos de independencia Felipe Ignacio quiso soltar la mano y caminar solo y resulta que como buena vereda hay desniveles producto de las raíces de los árboles y en su acto de independencia tropezó cayó y se peló las rodillas y que creen ustedes que hizo choró y se dio vuelta y extendió los brazos para que papá lo tomara lo acariciara lo curara creo que eso es lo que debiéramos hacer hoy día yo creo que muchos de nosotros como iglesia nos hemos sentido un poquito más grande y hemos a veces querido soltar la mano de nuestro padre y no nos hemos dado cuenta de las irregularidades que tiene el camino hemos tropezado nos hemos pelado las rodillas y ahí estamos llorando pero recordemos que papá siempre está atrás y si estiramos los brazos él también lo estirará nos tomará nos apapachará nos consolará nos curará si queremos ver días mejores para la iglesia para la expansión del reino de Dios y salvación de amas del infierno arrepentámonos de nuestros pecados vivamos en santidad no nos soltemos de la mano de Dios por eso iglesia en este aniversario número 36 necesitamos una renovación necesitamos un despertar necesitamos que venga un avivamiento para el individuo para la colectividad eclesiástica y para nuestra sociedad padre muchas gracias en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso que nos concedes en el que podemos abrir nuestros corazones en el que podemos abrir nuestros pensamientos para escuchar tu voz y hoy tú nos interpelas a cada uno de nosotros y hablas a nuestro corazón es buen momento para mirar nuestra historia y mirar la fe de nuestros patriarcas de nuestras matriarcas imitar su ejemplo pero también es buen momento para mirar el día en que nos redimiste nos salvaste y te dijimos sí el día en que prometimos caminar atrás de ti e ir en pos de tu gracia las circunstancias han ido apagando un poquito el fuego de nuestro altar pero no nos queremos victimizar nos queremos hacer responsables porque tú dices que tenemos que avivar el fuego o sea no es responsabilidad de otro es mi responsabilidad queremos proponerte Espíritu Santo juntarnos juntar nuestras brasas tal vez solo echan humo pero te proponemos juntarnos y te proponemos que tú soples sobre esas brasas como en la visión de Ezequiel el Espíritu de los cuatro vientos del norte del sur del este y el oeste sopló sobre un valle de huesos secos así Señor vuelve a soplar sobre tu iglesia haz una obra de gracia haz un milagro y como ese valle de huesos secos dejó de ser un valle de huesos secos cada hueso se articuló con su hueso y crecieron tendones y creció músculo y creció piel y fueron un ejército así queremos ser restaurados pero no será suficiente con eso fue necesario que el Espíritu soplara aliento de vida sopla aliento de vida sobre cada uno de nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro bendito y buen salvador amén y amén podemos ponernos de pie dígale al que está a su lado que Dios nos renueve que Dios te renueve a ti y que Dios nos renueve a cada uno mi pastor amigo amén amén amén